Este es un trabajo que la OIT comenzó en realidad en el año 2010 e implicó un análisis de la institucionalidad en materia de pueblos indígenas en varios países. El convenio 169 dio pábulo a la lucha de los pueblos indígenas y el logro de conquistas previas al contexto que hoy estamos viviendo y que se traduce con la aplicación de una nueva constitución política del Estado. Sin miedo a equivocarme puedo decir que Bolivia es un país modelo en respetar todos los derechos indígenas y en cumplir el convenio 169. Dentro de los logros, dentro de los avances es la mujer y el acceso a la tierra. La mujer indígena y el acceso a la tierra, un 47% ahora, en la actualidad, 47% de mujeres indígenas ya tienen titulación como mujeres independientemente de la relación que tengan con el esposo, cónyuge, marido y lo que sea. Otra cosa que me parece interesante es analizar las formas de organización de los pueblos indígenas que en el caso de nuestro país no solamente es el sindicato, el sindicato es una más de las formas de organización. Entonces el compañero bien lo señalaba las otras formas que han encontrado los pueblos indígenas para de forma colectiva hacer valer sus derechos. Evidentemente cada una de las unidades presentes ha hecho avances, ha logrado acciones, pero tendríamos que ver cuánto de ello ha llegado evidentemente a las naciones y pueblos indígenas. Yo creo que sí hemos dado un primer avance, un primer paso de incluirlos en el texto constitucional, pero aún falta más. Finalmente, el convenio es un instrumento, además de ser un instrumento legal, que vincula a los países que no han firmado, es un instrumento de diálogo, es un instrumento de gobernanza, un instrumento de gobernanza democrática, que las democracias existen y que estas democracias requieren incorporar a otros actores, sea mayoría o sea minoría. Nuestro desafío es crecer un poco más allá, ir un poco más allá del convenio ITE. Nada más, muchas gracias. ¡Gracias!